Como bien sabía Vivi, estuvimos reunidos con el coordinador del centro de frontera, Héctor Careaga, que era una reunión que se venía postergando de hace meses y el día de ayer tuvimos esa reunión que era tan necesaria para el rubro nuestro por el tema del paso fronterizo y el uso del carril exclusivo de taxis y remisas. También estuvo el jefe de gendarmería, el señor Ayala, también estuvo el jefe de paso, en este caso Lucas, donde estuvimos tratando y debatiendo la problemática del paso frontera hablando directamente sobre el carril de taxis y remisas y cómo mejorarlo, de qué manera puede funcionar y poniéndonos nosotros a disposición para trabajar en conjunto. Y eso es lo que buscamos ahora y lo que sí tuvimos ya el compromiso de Héctor Careaga, el coordinador del centro de frontera, de tener una comunicación más fluida para mejoramiento del trabajo nuestro que pasa mucho por la frontera, en este caso. Bueno, volvemos a las disposiciones que se dieron ahora esta ordenanza municipal, ¿no es cierto?, que habilita un carril exclusivo para ustedes. Muchas personas se han enojado, han dicho por qué para los taxistas y no para nosotros. Primero que para la ciudad ya, anteriormente, estaba estipulado un carril para los argentinos, eso lo sabemos. Después, con todo este problema de carga de combustible, el Consejo Liberante otorgó los horarios. Y ahora se suma este pedido de ustedes que acompañó el municipio. ¿Y cómo lo ve a usted a la reacción de la gente? Porque, en definitiva, también si la gente no tiene vehículo y tiene que tomar un remise y no hay remise, estamos en la misma. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, nosotros, primero, respetamos la opinión de la gente, me parece correcta, porque nosotros llegamos a esta instancia de pedir una bomba exclusiva para taxis, remises y transporte de turismo, como en este caso, fue porque ya no podíamos cargar combustible, ya nos veíamos imposibilitados porque trabajamos todo el día, al finalizar el día, o a veces ni finalizamos el día, finalizamos muy tarde a la noche, teníamos que ir a hacer fila para agarrar combustible, a veces ni siquiera íbamos a dormir a la casa, nos quedábamos en la estación de servicio esperando a que llegue el camión. Y eso es un tema muy complicado para el rubro nuestro, ¿por qué? Porque la ciudad depende del turismo, nosotros dependemos de trasladar a pasajeros, el pasajero o el local depende de que nosotros le traslademos a ellos. Entonces, necesitamos ese combustible, necesitamos eso para poder trabajar. Y nosotros peleamos por un grupo grande de trabajadores, legalmente habilitados, que no se dedican a vender combustible. No todos los taxistas y remisioneros venden combustibles, la mayoría vive del trabajo que hemos hecho siempre, que es trasladado de pasajeros. Entonces, a nosotros no ganó la reventa, nos pasó por arriba, entonces tuvimos que salir a pelear por un carril exclusivo. Y creo que el vecino tiene razón, ¿por qué tiene razón? Porque no tendríamos que estar peleando por esto, esto tendría que haberse solucionado hace mucho tiempo, a través del Consejo Liberante, del municipio, de las autoridades policiales, federales. Claro, y el tema de la reventa, hay que decirlo, no es un tema municipal ni provincial. La reventa está estipulada en la Constitución Nacional, que hay un libre comercio y es ahí a donde se agarran las estaciones de servicio, porque fuimos varias veces a plantearle por qué tantas veces le vendés a tal, y te dicen, está estipulado y tenemos el derecho de hacerlo. O sea, este es un problema con las estaciones de servicio. Exactamente, pero también de las estaciones de servicio hay que hablar sobre reglamentaciones a través del Consejo Liberante. Se puede manejar, se puede hacer. El tema es la voluntad y las ganas de poder hacerlo. El tema es que lo cumplan. El mismo Jalaf dijo, acá pueden hacer 50 carriles, pero no hay combustible. Esto es otro tema también. Exacto, bueno. Ahora con estos aumentos, bueno, para cerrar el tema del combustible, nosotros a la ciudadano le pedimos, primero, no sé si pedirle disculpas o algo, pero nosotros tuvimos que salir a pelear por lo nuestro. Ahora, ¿quién está peleando por ellos? ¿Quién está peleando por la gente común que necesita crear combustible? No los revendedores. Entonces, ahí yo quiero cerrar esto, porque nosotros sí estamos peleando por nuestro colega, por nuestra familia, por nuestros colegas que necesitan, y son muchos los que dependen del trabajo de transporte acá. Bueno, saliendo de eso, ahora con los aumentos, los últimos aumentos que tuvimos de combustible, creemos que va a empezar a aumentar el cupo para Misiones o para la Argentina, porque cabe destacar que la empresa nacional nuestra nos está limitando la cantidad de combustible para la Argentina porque perdía dinero. O sea, no es un negocio venderle a los argentinos una empresa argentina. Es una vergüenza esto ahora. Con estos aumentos espero que empecemos a tener los cupos necesarios para todas las ciudades y para la Argentina. ¡Gracias!